Hasta que me llene ¡Eh! ¡Eh! ¡Cachis! ¡Cachis! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Uff, como te pille Vas a ver tú como te pille Madre mía lo que hay aquí, eh Lo que hay aquí Lo estáis viendo, eh No es normal Tantos recursos, tan poco tiempo Seguramente voy a partir este episodio en dos O bueno, ya lo veré, porque es que Hay demasiadas cosas y no quiero dejarlas atrás Porque como os digo Cuando no grabo Tengo miedo de morir Lógicamente no voy a estar grabando Mientras estoy jugando yo, porque Ocupa mucho espacio Y no A ver, vale Uff, cuánto carbón Sin embargo, voy a dejar un poco Porque es que si no Se hace muy aburrido Voy a conseguir un poquito más Oh, no tengo más No tengo más Sí, pues Vale, esto me hago igual Ya me queda poco Pico Así que Oye, eh Es un ghast Eh, eh He encontrado el cielo, chicos He encontrado el cielo Os lo juro que lo he encontrado, eh Pero os lo juro Por quien queráis Se ha caído el esqueleto Estás ahí, eh Cabrón Estás ahí, eh Estás ahí, eh Tú antes me has disparado Os juro que he encontrado el cielo Pero por lo que queráis Básicamente porque lo he visto Lo he visto, eh Creo que vosotros también Vamos a ir para allá He encontrado el cielo Sí, 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 sí Es que lo he encontrado, eh Lo he visto Lo he visto Lo he visto Es que ya sabía yo Que iba bien Madre mía Qué lento que va esto, eh En comparación con el hierro Vale, ahora solo voy a coger el hierro Y vamos a ir Al cielo Sí, 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 sí Sí Sí, sí Vamos a ir al cielo Sí, sí No estoy loco, eh Es que he visto cielos Lo juro Ahora ¿Qué habrá en él? Ya veremos Interesante ¿Lo veis? Oh, oh Eso no parece que sea el cielo Pero bueno, como mínimo es algo, eh Hemos encontrado algo No todos los días encontramos algo Vamos a ir para allá A ver qué hay Había un cofre Así que creo que tal vez hay Un libro de esos Escritos que nos dicen Una pista Uf, uf, uf De verdad, eh Cada vez me gusta más este mapa Sí, sí, sí Ahora viene cuando me mata un creeper O cosas por el estilo Que me suelen pasar a mí Pero bueno Son cosas de la vida Todo para mí Todo para mí Ya nos vamos para allá abajo Bueno, cogemos esto Vamos a coger esto también Y esto Bueno, y esto Bueno, y esto Vamos a acabar de iluminar esto Uf, lápiz lazuli Lápiz lazuli Que no me sirve de nada Eh, me estoy acabando el pico ¿Ves? Por gilipollece Y esto creo que lo puedo romper Con lápiz Sí, ¿ves? Lápiz lazuli Que no me sirve de nada Repito No sé Me pensaba que era el cielo eso, chicos Me he ilusionado En vano ¿Tú qué haces ahí? Eh ¿Por qué me pegas tan rápido Si te he visto yo antes? Vale, vale Está por aquí, ¿no? Bueno, no Por aquí no era Lo he visto en otro sitio Pero me pensaba que comunicaba Pero no ¡No! A ver Aquí No Sospechoso Ahí está Vale Me voy a comer esto Y nos vamos a ir para casa Básicamente Bueno, primero vamos a bajar ahí Lógicamente Vamos, vamos, vamos No me da nada de buen rollo, eh En serio Si fuera Eh ¿Lol? Tengo mucho miedo, eh Más que nada porque llevo muchas cosas Y no creo que se me caiga nada Encima Tampoco estoy muy seguro Ni de dónde estoy yendo Ni de cómo me voy a ir Pero bueno Si os fijáis Aquí se acaba el mundo Si os fijáis que hay Eso Que es el fin del mundo Eso significa que estamos muy abajo Vamos a coger esto Aquí vi un zombie que estaba Dando vueltas, ¿verdad? Si es que nos ha caído o algo Imagino que tendría que estar por ahí Es que lo estoy oyendo, el zombie Dudo que sea tan tonto de haberse caído A ver, por favor Por favor, por favor Dejadme Pasar Y poder ver un poco Dónde voy a caer Porque lo que no quiero Es caerme Oh Qué bien Uy, eh Tú, tú, tú Tú para abajo Muy bien Vale, desde aquí podemos ver un poco Todo Todo, todo, todo Bueno, por lo menos ahora Uf, ya lo hemos conseguido Y creo que desde aquí podríamos ver Podríamos, pero no podemos Bueno, logro Dam in low Bueno, excava Abajo o algo así Bueno, podéis ver que hemos conseguido Que hemos encontrado muchas, muchas, muchas Cosas Demante Demante El fuego De poco me sirve Me sirve para hacer armaduras Pero poca cosa más ¿Qué vamos a dejar? Aquí lo que podríamos dejar Podríamos tirar, por ejemplo Cosas que no sirven Ejemplo En momentos como estos ¿Veis? Hacéis así Y ya está Es que, ¿ves? Uno se fija Y ya está Las manzanas Sigamos ¿Qué más podemos juntar? Parece que juntar no podemos Así que vamos a tirar La carne podrida Perfecto Y ahora vamos a Hacer una escalera Chula, chula Muy bien Vamos a ir para acá Para acá, para acá Para acá Para acá, para acá Para acá Y para acá Nos vamos a ir para casa Así que espero que la vuelta sea Como mínimo Alegre y sin preocupaciones En cuanto a gente rara Que no quiero ver Ya me entendéis Vale, perfecto Vámonos para casa ya Ahora bien ¿Cómo vuelvo? No lo sé No lo sé Porque es que no me acuerdo De tantas veces Que nos hemos caído Hemos iluminado Hemos puesto Hemos quitado Hemos tal Vale Vale, vale, vale No sé por dónde voy Así que no os penséis Que digo vale Y sé dónde voy y tal Porque No tengo ni idea Yo creo que voy a ir subiendo Y a medida que vaya avanzando Pues creo que iré viendo ¿No? Si hay una escapatoria O no O si está por aquí A ver A ver A mí esto no me suena Pero para nada Me venía un creeper detrás A ver si es por aquí No, por aquí Ah, vale, vale Creo que era por aquí Vale Vale, sí, sí Creo que venía por ahí Por aquí Sí, ¿veis? Ahí está la escalera No me digáis No me digáis Cómo me he orientado Porque no lo sé Voy a coger este hierro Voy a coger este hierro Que me voy a coger Es diferente en Sudamérica O lo digo porque A veces me lo habéis dicho Voy a coger este hierro también No me lo voy a coger Y ahora A más hierro La verdad es que un hierro este Ya no sé qué hacer con tanto hierro Solamente voy a hacer un montón de herramientas Armaduras de recambio Que van a ir muy bien por si me muero Cosa que es muy probable Vamos a subir por aquí Bueno, y ahora Ahora que lo pienso Estamos dentro de otra mina Así que Qué divertido ¿No? Vale Y ahora Creo que por aquí Llegaríamos a otro lado No, aquí era Esto que había dicho Aquí me caen cosas Y yo venía De aquí no Sino seguramente de por aquí No, por aquí no venía tampoco Venía de por allí Por allí Sí, sí, sí Vale, sí Sí, sí, sí Voy bien, voy bien Y ahora Por aquí tendría que haber Unas escaleras ¿Qué son esas? Bueno No, pero estas Aquí había el piso este de aquí abajo Y después por aquí Pues tendría que ser Allí es Entonces voy a hacer una escalera aquí Otra escalera aquí Parece que no hay monstruos Gracias a Dios Que ahora ilumino Porque Ya veis que Iluminando Estáis viendo que casi no me Bueno, es que no me he encontrado nadie Excepto En zonas Vale, qué bien Excepto en zonas poco iluminadas Los monstruos siguen apareciendo Así que yo recomiendo muchísimo Un truco Que es iluminar Vale Vale, vale Ya estoy en el exterior Cachis No he llegado hasta aquí Para que me matéis vosotros ahora Uf, uf, uf Me piro ya Me piro ya Yo me piro ya Ya estoy de pelear Hasta lo mismísimo Para casa, para casa, para casa, para casa Es que quiero estar seguro Vale, va Mira, los cultivos ya los tenemos Los tenemos listos Qué bien Bueno Ya estoy en casa Bueno chicos Hemos conseguido Diez de lingotes de oro Dieciséis manzanas doradas Hemos conseguido una burrada Una pasada de 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 recursos Que nos van a ir muy bien Para buscar el cielo Que va a ser en el próximo episodio Así que chicos Ya lo sabéis Dadle al like a favorito Suscribiros si no lo estáis Y espero que os haya gustado este gameplay Y hasta el siguiente episodio De sobrevivir en el cielo Adiós